Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Cuenta regresiva, arranca en Venezuela inscripción candidatos presidenciales. ¿Qué pasará con Machado? Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Con la inhabilitación de María Corina Machado aún es incierto el futuro de la oposición. Desde hoy hasta el 25 de marzo, los partidos políticos en Venezuela deben postular a su candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha demorado en publicación de lapsos y mucha información se ha conocido de manera extraoficial. Para esta elección son solo 34 partidos políticos habilitados, esto luego de que 16 organizaciones fueran anuladas, la mayoría de ellas del sector opositor y judicializadas por el Tribunal Supremo de Justicia. Hay muchas dudas sobre lo que va a suceder en los próximos meses. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Estamos aquí de nueva cuenta hablando yo de algo que yo te decía que veía que iba a pasar y que se había un plan B. Te lo decía yo en la última entrevista que hicimos, te acuerdas estaba Leopoldo, también estuvo Juan Guaidó también aquí en el programa. Y yo les decía, lo que viene es esto, se va a llegar a este punto, ustedes no son inocentes, ya lo van a venir también, ¿hay algún plan B? Y hoy te hago la misma pregunta, Enrique, porque ya se llegó a este punto, porque ya escuchamos lo que responde María Corina, nada que tenga una gran diferencia con la respuesta que en su momento dio Juan, que en su momento dio Leopoldo, que en su momento dio Enrique, con todo respeto para María Corina, pero es un mensaje también que se repite con algunas variaciones. Se repite el actuar del régimen y están a cinco días de que puedan o no tener a alguien de la oposición compitiendo en contra de Maduro. ¿Cuál es el plan B? Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. El plan sigue siendo el mismo, no tiene variaciones y lo va a ratificar María Corina en las próximas horas cuando intente cumplir el mandato que le ha dado el pueblo de Venezuela cuando el pasado 22 de octubre, como bien sabemos, la ungió como su banderada presidencial. Allá el régimen sí pretende boicotear la ruta electoral que en medio de tantas turbulencias María Corina Machado se empeña en seguir transitando. Aquí hay un contraste que tiene que estar expuesto a los ojos, no solo de los venezolanos sino también de los observadores internacionales, de la comunidad internacional que tienen una respuesta y una posición que dar y fijar en esta coyuntura. Una María Corina Machado empeñada en avanzar como una maratonista de fondo superando obstáculos por la senda electoral con el respaldo inédito espectacular de más del 90% de los venezolanos y un Nicolás Maduro que se ha burlado de nuevo de la comunidad internacional, que cobró de contado en los diálogos de México y de Barbado, que rescató hasta su testaferro de oro y que ahora pretende montar un fraude porque hablar de unas elecciones sin la participación de María Corina Machado eso podrá ser cualquier cosa, un conejo, una iguana, un fraude, una trampa, pero elecciones libres no serán y por eso María Corina va a seguir insistiendo hasta que logremos que Venezuela pueda avanzar por esa ruta electoral pacífica a la que ya estamos haciendo referencia. Tengo que ahorrar tiempo, pero quiero rescatar lo que decía Carlos, ¿no? ¿Habrá elecciones cuándo? Elecciones libres y transparentes. Dice Carlos, mañana, en un mes, en un año, y ahí les vamos a ganar. O, yo lo planteo así porque es una realidad, volteo a ver a Cuba y digo, o no habrá en 60 años. Así de fácil. Entonces, seguiremos escuchando estos grandes logros que no tienen un impacto real y seguiremos hablando de Venezuela como lo hemos hecho durante 60 años o más de Cuba, como lo hacemos de Nicaragua, ¿no? Y es ahí donde quiero ubicarme en esta realidad que muchos venezolanos cuando me paran en la calle me dicen, se los transmito a ustedes, siempre repiten lo mismo y siempre el régimen hace lo que se le da la gana. ¿Qué le responden al venezolano que piensa así, Antonio, por favor? Bueno, primero que dejamos en el aire la diferencia de la coyuntura que vivió Enrique Capriles con lo que está protagonizando hoy María Corina Machado. En aquel año en que Capriles fue candidato presidencial, teníamos un país polarizado. Era un país partido en dos toletes. Uno con lo que era el chavismo y otro con los factores de la oposición. La diferencia muy clara es que en este momento María Corina no se limita a ser la líder de la oposición. Es un fenómeno político-social que certifica la realidad que es la líder de los venezolanos, incluidos venezolanos que antes hasta antes nada más estaban con Chávez o con el mismo Maduro. Ella estuvo, por ejemplo, recientemente en una población del estado Carabao, Mariara, y cuando le pregunté a la gente que por teléfono se comunica conmigo cómo fue el acto, me decía, ese fue un acto de chavistas. ¿Y cómo es eso? Más de la mitad de los presentes en ese acto eran activistas identificados hasta antes nada más con el chavismo, que hoy ven en María Corina Machado una alternativa de cambio profundo. Esa es una diferencia muy importante. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, que son validadas por las encuestas de carne y hueso, esas concentraciones donde se ve en medio de una gran euforia a María Corina Machado sin tener cuñas de radio y televisión, sin tener acceso a los medios radiales, sin tener vallas, sin tener perdones, es una demostración de que ella lidera al país. Y en segundo lugar, mientras Maduro persigue a la gente, incluido a sus propios compañeros, a sus propios correligionarios, a sus propios compañeros de comparsa del PSU, María Corina está ofreciendo una transición pacífica, está ofreciendo garantías para todos los sectores sociales, políticos, que estén en la idea de asumir la responsabilidad de reconstruir las instituciones del país. Esas son las grandes diferencias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.